Cervezas y un hotel de dos estrellas sobre tus labios Te pregunté por qué me contestaste No hablemos tanto, yo quiero saber a qué sabe el pecado Descubriré en tu piel que ya no es tarde y nunca es temprano Salir al mundo cuando ya no quede nadie más Oír el eco de tu risa en toda la ciudad Podríamos volvernos a encontrar en otra vida, en una nueva realidad Y ya sabías de nuestros días Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar Es el principio del gran final Si llega el frío ven Que me refugiaré entre tus piernas Enséñame a leer Tu cuerpo un braille si estamos a ciegas No quiero saber lo que pasa allá afuera Me volveré a perder el último minuto en la tierra No habrá promesas ni un mañana, nunca habrá un error Si con mirar nos derretimos todo alrededor Podríamos volvernos a encontrar en otra vida, en una nueva realidad Y ya sabías de nuestros días Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar Es tu mirar, tu manera de hablar Y el morderte los labios cada vez que vuelvo a entrar Podríamos volvernos a encontrar en otra vida, en otra vida Volvernos a encontrar en otra vida, en una nueva realidad Y ya sabías de nuestros días Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar Es el principio del gran final Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar